Hoy pasó a control de detención un imputado de nacionalidad colombiana respecto del cual se había solicitado una orden de detención por su participación en el delito de incendio y además combinado con varios hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, desacato en contexto de violencia intrafamiliar, amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, además de otras amenazas que afectó a la persona que se encontraba en el lugar y que también vivía con la víctima y que incluso intentó detener su actuar. El día 28 de agosto de 2020 Andrés Yancy Delgado concurrió a este domicilio en primer término, trató de quemar algunas pertenencias de la víctima, su pasaporte, luego su ropa y finalmente las lanzó a una estufa y termina quemando esa propiedad y varias casas alrededor. Producto de ello entonces el día de hoy fue formalizado por el delito de incendio en lugar habitado, desacato en contexto de violencia intrafamiliar, amenazas condicionales en contexto de violencia intrafamiliar y amenazas condicionales en relación a esta otra víctima. Por ello entonces se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, también es un peligro especialmente para la seguridad de las víctimas, sobre todo considerando que una de ellas fue su expareja y que existía una causa anterior entre ellas donde justamente se había decretado la medida cautelar de prohibición de acercamiento a ella y a su domicilio. Por eso que él no podía estar en ese lugar. Finalmente entonces el tribunal accedió a esta medida cautelar de prisión preventiva y se decretó un plazo de investigación de 90 días.